El diputado Jorge Enríquez tiene la palabra el diputado Jorge Enríquez. Muchísimas gracias, señor Presidente. Aprovecho la oportunidad para sumarme a todos los comentarios tan elogiosos que se ha hecho acerca de su actuación como Presidente de esta Casa, no solamente como dirigente político, sino como un eficiente administrador por supuesto secundado por todo un equipo, por el doctor Inchausti, por la ingeniera Romano, pero que usted le ha dado una impronta muy especial, no voy a abundar en lo que dijeron otros diputados, pero el respeto a todos, cualquiera sea el color político, ha sido un sello distintivo de su gestión. Siendo al punto en general de la ley esta de alquileres, quiero señalar que si bien yo he firmado en la comisión respectiva de legislación general el dictamen, lo he hecho con disidencia parcial. Entiendo que el déficit habitacional en nuestro país no lo vamos a solucionar con una ley de alquileres, entiendo que esto se debe, se ha debido, en los últimos años sobre todo, quizás nuestra gestión, nuestro gobierno lo ha podido paliar con los créditos suba, pero se ha debido a la dificultad de acceso al mercado, al crédito inmobiliario, y recién cuando nosotros hablamos de leyes de alquileres, yo, dado que no soy un joven, por supuesto, pienso el deterioro gigantesco que produjeron las exclusivas leyes de congelamiento de alquileres. Un minuto, diputado. Diputados, ahí está, conservamos el silencio. Ahora sí, continúe en uso de la palabra, señor diputado. Que prácticamente fueron leyes de congelamiento de alquileres que llevaban prácticamente una expropiación embosada. Entonces, yo recuerdo que con el avivimiento de la democracia, durante la gestión del doctor Raúl Alfonsín, se sancionó una ley que, fíjese usted, señor presidente, tuvo la ley 23.091, una vigencia de más de 30 años, recién se modificó cuando se sancionó por este mismo cuerpo, el Código Procesal Civil y Comercial, que prácticamente reprodujo incluso el texto de aquella ley 23.091, que lo que procuraba era evitar los desequilibrios entre locadores y locatarios. Yo creo que en este punto, como en tantos otros, cuando se interviene, cuando el Estado interviene, lo debe hacer para tratar de morigerar los desequilibrios que hay entre locador y locatario. Pero creo que entiendo que tampoco debe conculcarse el principio de autonomía de la voluntad de las partes. En esto me parece esencial que alguna de las normas que aquí se están hoy intentando votar, que fueron aprobadas en la Comisión de Legislación General, son muy saludables, pero otras creo que van a ser sensiblemente dañinas y van a producir una detracción en el mercado inmobiliario. Y esto produce también el hecho que las propiedades aumenten en su valor locativo. Entonces, como ya se dijo también, vamos a perjudicar a la parte que queremos beneficiar porque pensamos que es la parte más débil en la relación contractual. Y también, y esto me parece que es un toque de atención, hoy se están construyendo por el sistema de fideicomisos a lo largo y a lo ancho del país muchísimas propiedades, a un muy bajo costo, créanmelo que es así. Y créanmelo que vamos a generar un retraso en la industria de la construcción y todos sabemos, los que hemos estudiado un poco, aunque sea en la Facultad de Derecho de Economía, el factor multiplicador que tiene la economía, la industria de la construcción. Por eso me reservo para, en algunos puntos, votar en contra o por lo menos pedirle al señor Presidente de la Comisión de Gestión General porque veo que hay adquisencia dentro de muchos diputados para que algunos artículos sean modificados. Adelanto ya que voy a pedir tratamiento en particular. Gracias, señor Presidente, y nuevamente felicitaciones por su gestión. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.